La lucha combativa persiste entre quienes se movilizaron hace 50 años. En los múltiples honores a la generación estudiantil del 68, este 2 de octubre empezó con reproches a las vallas que rodearon la guardia del presidente electo. Nosotros caímos aquí, los muertos se dieron aquí, yo estaba frente al edificio Chihuahua, yo vi el helicóptero, yo vi todo. Oye, que me impidan la entrada y luego que se le impidan al pueblo, pues ¿de qué se trata? ¿Ese es el nuevo gobierno? Hay 400 presos políticos hoy en México y urge poner sobre la mesa la idea de una ley de amnistía. Fue la demanda del 68 y sigue siendo hoy la demanda. Libertad de los presos políticos, campesinos, maestros, indígenas en la cárcel, por haber ejercido su derecho a la disidencia social. Hoy, como en el 68, hay cuentas pendientes, hay asesinos y represores que están en la calle y que tienen sobre sus espaldas la desaparición de los muchachos de Anotayotinapa, lo que pasó en Nochistrán y la lista es interminable. Y hoy, como en el 68, seguimos pidiendo justicia. En el Congreso, una sesión solemne sirvió para encumbrar al movimiento en el muro de honor de la Cámara de Diputados. Y en el Zócalo, a donde llegarán estudiantes de varias partes del país para la marcha conmemorativa en el ocaso del 2 de octubre, el luto patrio coincidió con el recuerdo de la violencia.